Una compañía plantada en el corazón de sus colaboradores. Me encuentro con William Restrepo, el expresidente de Ceiba Software. William, con la bienvenida, cuéntanos por qué es tan importante la construcción de un equipo de trabajo. Gracias, Vianette, por la invitación. Es un placer estar acá contigo. Las compañías son la calidad de la gente que tienen al interior. Hoy, Ceiba, luego de 17 años en el mercado, contamos con un poco más de 600 colaboradores vinculados de manera directa. Y con mucho orgullo y placer puedo destacar que el equipo directivo de la compañía es todo hecho en la casa. Hay muchos de ellos que entraron como practicantes a hacer su práctica profesional y hoy están al frente de gerencias de producción, comerciales, técnica. Y reitero, el hecho de que sea gente hecha a la casa, al estilo y a las formas de Ceiba, es un tema que nos produce mucha satisfacción y orgullo. Bueno, es un equipo que has construido, que han construido ustedes de talla mundial. Y esto mismo es la empresa. ¿Cómo ha sido la construcción de empresa? Todo una odisea. Uno mira hoy, 17 años después, y ve una compañía en plena operación. El año pasado, 2021, facturamos un poco más de 64.000 millones de pesos. Como decía ahora, un poco más de 600 colaboradores vinculados. Es muy placentero poder generar oportunidades de desarrollo para los colaboradores y darle una mano a los clientes, tanto nacionales como internacionales, con servicios de tecnología de alta calidad. Una de las muchas razones por las que Ceiba Sober hace parte del libro Historias de negocios altamente inspiradoras, es por la cantidad de oportunidades que genera para los antioqueños y los colombianos. Háblanos de esas oportunidades. Sí, el sector de tecnología es un sector que ofrece unas oportunidades laborales fascinantes. Podemos estar arrebatando gente a la delincuencia o a actividades que no generen mucho valor. Hablando de manufactura, acá un muchacho termina una técnica, una tecnología, una carrera universitaria y está en muy corto tiempo ganándose unos salarios que no se ven en ninguna otra industria, ni médicos, ni abogados, pero las carreras convencionales. Y se vuelven ciudadanos del mundo. Pueden desde su casa estar trabajando para cualquier corporación en cualquier parte del mundo. Bueno, y hay algo muy importante dentro de Ceiba Sober y es el tema de la innovación. Y ustedes hablan de los marcos ágiles, háblanos más de ello. Para dar respuesta a esa pregunta, Bianet, es conveniente recordar cuál era la forma de producir software anteriormente. Había una puja, sí, una puja, entre el área de tecnología de las compañías y el área usuario. El área de tecnología le decía al área usuario, por favor, defíname qué es lo que quiere. Y poníamos en un encarte a las áreas de negocio, definiendo un tema tan complejo de definir como una solución informática. Entonces, terminaba pasando que el área usuario terminaba entregando una definición hecha de alguna manera, que no estaban entrenados para hacerla, y salía el problema y le pasaba la pelota al área de tecnología. El área de tecnología se sentaba y trataba de entender lo que ahí estaba escrito, y al cabo de un tiempo, meses, semanas o años, le entregaba una solución al área usuario. Y normalmente, cuando la recibían, era un tema que ya no le servía. Porque cuando se toma la radiografía del problema que quiere solucionar, y pasa un tiempo importante entre esa definición y que se le entregue, el mundo es dinámico y se va moviendo. Entonces, es como un hueco que si era así, va siendo así. El día que traen la solución, se va por ese hueco y no sirve para nada. Entonces, derivado de eso, y dando respuesta a una solicitud de uno de sus clientes, había una crisis de cómo se producían las soluciones de software. Se demoraban más y nunca estaban solucionando el problema que realmente se quería solucionar. Entonces, aparecen los marcos ágiles de trabajo, en los cuales se conforman equipos, donde está el cliente, donde está la tecnología del cliente, está la compañía proveedora nuestra, y hay un tema de ciclos cortos, donde se va iterando y se va dando la oportunidad de que uno se equivoque, pero se equivoca rápidamente, y no a los dos años que se dio cuenta que tenía un error. Entonces, le permite estar entrenando soluciones acordes a las necesidades de los clientes, mucho más costo-beneficio, y se han solucionado mucha fricción entre el área usuaria y el área de tecnología de los clientes. Bueno, y esto dentro de la compañía hace que el ambiente laboral, el clima organizacional sea mucho mejor, y ustedes acaban de ganar unos premios internacionales al respecto. Háblanos de ellos. Sí, definitivamente. Hace dos semanas nos acaban de anunciar que obtuvimos un 99% de reconocimiento de nuestros colaboradores como una compañía con gran cultura para trabajar. No, repitamos, por favor. Tranquilo. Este es Great Place to Work. Sí, nos acaban de anunciar justamente hace dos semanas que el 99% de nuestros colaboradores reconocen Saiba como un gran sitio para trabajar. Estamos catalogados a nivel de excelencia en prácticamente todas las preguntas en las que nos han evaluado. Eso ha derivado de que hay un ambiente de convencimiento y hay un convencimiento en que las personas son lo más importante y trabajamos permanentemente por hacer muy buenos procesos de selección, de inducción, de entrenamiento y de trato. Parte del tema de innovación, como lo decíamos ahorita, es un tema de confianza en las personas. Hay un ambiente en el cual estamos trabajando de manera colaborativa, estamos dando retroalimentación oportuna y la gente tiene espacio y libertad para hablar con cualquier persona en la compañía. No hay conversaciones vetadas ni con el presidente, ni con el gerente, ni con cualquier gerente, de modo que se pueda escuchar a las personas y ser tenidas en cuenta. Bueno, eso es supremamente vital para un buen clima organizacional. William, ¿qué mensaje quieres dejarle a los empresarios de la industria para que también se conviertan en inspiradores? El mensaje es que hay que trabajar, trabajar, trabajar de manera consistente, nunca pretendiendo pasar por encima de nadie. Después de 17 años en CEIBA tenemos la tranquilidad de mirar a cualquier colaborador o ex colaborador, cliente, competencia, colegas, con los cuales tenemos muy buena relación. En la medida en que todos hagamos la tarea de manera consistente y bien hecha, vamos a generar un ambiente cada vez más propicio para que el sector de TI en Medellín y en Colombia se desarrolle cada vez más. Bien amigos, aquí tienen a William Restrepo de Save Us Hour. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias por la invitación. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.